Hablemos de la Feria de Cali, la Feria de la Caña que va del 25 al 30 de diciembre y precisamente mi querido divanático se está cumpliendo 60 años y ya empezaron a celebrarlo con una nueva imagen. Además, este año la feria tendrá el 95% de sus eventos gratis. ¡Ya me voy a la feria! Es que por primera vez en 60 años la Feria de Cali tiene la imagen de una persona en carne y hueso y es un hombre Camilo Zamora. ¿Por qué? Bueno, estoy desde el primer salsódromo que este año cumplimos 10 años. He sido abanderado durante 5 años y aparte de eso soy el único personaje de Feria de Cali que he desfilado en el Carnaval de Río de Janeiro gracias a la feria. Y es que baila más bueno salsa que el chontaduro y que suene la campana.